No, o sea, no, pero siempre quieres, o sea, quiero decir, es como, no te va a tocar la lotería, pero tú el boleto lo compras, y un poquito de ilusión tienes, no, no pensábamos en los Oscars, que realmente era tan complicada la película en sí, ha sido más de un año de rodaje en diferentes, entonces hemos rodado en España, en Chile, en Argentina, Jota y el director de fotografía y la supervisora de Cintos Visuales han estado dos veces en el baño de las lágrimas, en el sitio que solo se accede en burro durante diez días, o en helicóptero especializado en montañas. Solo ha sido tan complicada llevar la película en sus diferentes tramos, que no teníamos tiempo, o sea, lo único que nos obsesionaba es que mereciera la pena, porque cuando cuentas una historia real, y cuando vuelves sobre el dolor de los que han pasado por ellos, no estén estas características, tiene que merecer la pena, tiene que tener sentido, y aparte había otra, ¿vale?, que es una película icónica de la cinematografía mundial, entonces tenía que merecer la pena. Cuando ya la acabamos y la enseñamos en el Festival de Venecia por primera vez, que nos temblaban muchísimo las rodillas, porque era la primera vez que le va a ver el público, yo, ese visionado con una sala llena en un palacio veneciano, en el que, en un cine lleno de público, no público español, que en el fondo el jugar en casa es más fácil, de público italiano mayormente internacional, esperar esa reacción final, empezar a leer las críticas según salíamos como locos, porque estaban embargadas y salían en ese momento, y ver la reacción en redes, que es la inmediata que tú tienes del público, aparte de la física, creo que eso ya no, ese fue el premio, o sea, hemos conseguido trasladar la emoción. Luego ya, pues lo de buscar es malo, eso claro, es que lo que va a contar, pues ya veremos quién se lo lleva, porque hay mucha competencia y muy buenas películas este año, de temáticas muy interesantes, nada más.